FUGUETES FANTÁSTICOS FUE LA BROMA DEL SIGLO, CHUCKY Sí, fue muy buena, de verdad. ¡La mejor de todas! ¿Cuál será la siguiente? ¡Dinos! ¡Sí! ¡Es el colmo, Chucky! Maestra, ¿qué es el colmo? ¡Ahora no, Glenn! ¡No es posible que no entiendas de ninguna forma! ¡Uy! ¡Ahora sí te van a castigar, gacho! ¡Tomaré medidas extremas! ¡Serás el nuevo jefe de grupo! ¿Qué? ¿Jefe de grupo? ¡No, no! ¡Yo no quiero ser! ¡Pero maestra, no! Es mi última palabra, Chucky. Ahora vayan a clase de música. ¡Uy, Chucky! ¡Qué mala onda por ti! ¡Sí, qué mala pata! ¡Ya sé! Hubiera preferido cualquier otro castigo. ¿Ser jefe de grupo? ¿Eso qué tiene de divertido? ¡Que serás la secretaria de la maestra! ¡Oigan! ¡Ay, ya, Chucky! ¡Siendo tú el jefe de grupo, ¿qué puede salir mal? Chucky, necesito hablar contigo en el salón. ¿Y ahora qué hice? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes por qué te puse de jefe de grupo? La verdad, no. Cualquiera pensaría que se les zafó un tornillo. ¡Chucky! ¡Ay, ya, perdón! Pues es que yo soy el más travieso del salón. ¿Y ponerme a mí? Precisamente te puse a ti, no por ser el travieso, sino el líder del salón. ¿El líder del salón? ¡Cómo! ¡No entiendo! ¿No lo has notado, Chucky? Tus demás compañeros te siguen, serían de tus bromas, tú eres un ejemplo para ellos. ¡Oh! ¿Un ejemplo? Sí, un ejemplo. ¡Wow! ¿No quieres llegar lejos, Chucky? ¡Claro! Quisiera viajar a Las Vegas. ¡Ja, ja, ja! ¡No, Chucky! Me refiero a ser alguien en la vida. No quisiera ser, no sé, ¿presidente? ¿Presidente? Y así los lideraré a la cuarta travesura. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues no estaría mal. Te aseguro que hasta las personas más exitosas fueron latosas en la primaria. ¿De verdad? Sí, eres un niño muy inteligente, yo lo sé, porque ocupas mucho ingenuo en tus bromas. ¡Gracias! ¿Pero? ¿Pero qué? No es tan fácil, tienes que ser un poco más disciplinado, cumplir con alguna que otra tarea, mantener el orden, tú sabes mandar. ¡Sí, yo sé! Entonces, ¿puedo confiar en ti para esta importante misión, Chucky? Sí, maestra, está bien, acepto. ¡Soy jefe de grupo! ¡Soy jefe de grupo! Esto no puede fallar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué tonto, se cayó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal su día en la escuela, niños? ¿Hicieron muchas travesuras? Pues, Chucky... ¡Shh! ¡No me dejan ver la tele! ¡Chucky! ¡Tus hijos nos están contando qué tal les fue en la escuela! ¡Pues espero que se hayan portado muy mal y hayan hecho muchas travesuras! ¡Chucky sí hizo una travesura! ¡Muy bien, hijo! ¡Eres igualito a mí! ¡Y a mí! ¡Sí, sí, a los dos! ¡Felicidades, hijo! Y la maestra lo nombró... ¡Gracias! ¡Bueno, ya vayan a dejar sus cosas que ya vamos a comer! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Mmm... ¿Será verdad lo que dijo la maestra? ¿Que hasta el más exitoso era latoso antes? ¡Pero yo ni sé cómo! ¿Haciendo una que otra tarea? ¡Ay, qué fácil está! Yo no sé de qué se quejan tanto si ya la terminé toda y eso que ni pongo atención! Mmm... ¿Y ahora qué hago? La maestra dijo que... Mmm... Disciplinado... Disciplinado... ¡Ah, ya sí! Mmm... La, la, la... Un poco por aquí... Por acá... Esto también... Por aquí también... ¿Y estos de dónde salieron? ¿Pero qué está pasando? ¡Ya dejé de ver borroso! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ya vieron? ¡Ay, qué raro se ve, Chucky! ¿Por qué te arruinces? ¿Qué pasa? ¡Están muy extraños con esos lentes! ¿Qué le pasa el día de hoy? ¿Ese es Chucky? ¿Qué trae Chucky en la cara? ¡Pero qué raro se ve! ¡Sí, se ve muy raro! ¡Ya, niños! ¡Guarden silencio y saquen la tarea de matemáticas! ¿Ah? ¿Qué? ¿Había tarea? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Pues avísenme! ¡Ay, Freddy! ¿Que nadie la hizo? ¿Qué pasa, Chucky? ¡Yo sí hice la tarea! ¿Qué? ¡Muy bien, Chucky! ¡Pasa adelante a explicársela a tus compañeros! Y así es como se puede sacar la derivada de la función f por x igual a menos 2. Pero bueno, creo que ya me perdí. El resultado de la operación 24 menos 13 es 11. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Las letras y los números se suman? ¡Ay, ya no entendí, Miss! Después les explicaré. Ahora vayan a su clase de artes. ¿Pero cómo sabes todo eso de las matemáticas? No lo sé. Ayer hice la tarea y encontré unos libros y me la aprendí muy rápido. Estuvo raro. ¿Y esos lentes? También los tenía en mi cuarto y resulta que veo mejor. ¡Esperen! ¡Quítense, niños! ¡No, espera, Edward! ¡No hagas eso! ¡Es peligroso! ¡Ay, Chucky! ¡Ya no es el mismo! ¡Sí! ¡Lo hemos perdido! Desde que Chucky se convirtió en jefe de grupo, ya todo es muy aburrido en la escuela. Ya nadie se divierte, pero yo lo haré por él. ¡Todo en orden! ¡Cuidado abajo, chicos! ¡No, Glenn! ¡No arrojes esa pintura! ¡Ensuciarás a todos! ¡Glenn! ¡Esos son los niños! ¡Qué bueno que ya llegaron para poder empezar a comer! ¡Está bien buena! ¡Se supone que debemos esperar a los niños! ¡Ay, pues estaba enfriando! ¡Ten, mami! Esto estaba fuera de la puerta tirado. ¿Qué pasa, mujer? ¿Por qué gritas así? Es que esta carta es... ¡Tenemos que hablar en privado, Chucky! ¿Qué? ¿Ahorita? ¡Ay, mejor al rato! Es que... ¡Ahorita dije! ¡Está bien! ¡Niños! ¡Báyanse de aquí! ¡Pero! ¡No, niños! ¡Sigan comiendo! ¡Tú y yo vamos a la sala! ¡Ash, no! ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme en privado? ¡Porque en 15 minutos empiezan mis caricaturas! ¡Escucha esto! ¡Señorita Tiffany, señor Chucky! ¡Me emociona mucho compartir con ustedes esta noticia! Chucky ha cumplido con todas las tareas. Es un niño muy brillante. Ahora, siendo el jefe de grupo, su comportamiento ha cambiado. Es un niño bueno. ¿Qué? ¡Esto no puede estar pasándome! ¿Chucky, el jefe de grupo? ¡Eso es ser la secretaria de la maestra! ¡Pues eso dice la carta! ¡No puede ser que tu hijo, Chucky, sea un niño bueno! ¡Ay! ¡Ahora sí es mi hijo, ¿verdad? ¡Pues sí! ¿O lo vas a negar ahora que es bueno? ¡Chucky! ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé. Tal vez sea una etapa. ¿Etapa? Sí, de la adolescencia. ¿Etapa o no? ¡Tenemos que reprenderlo! ¡No! ¡Dejémoslo tranquilo unos días y si esto no cambia, hablaremos con él! ¡Ay! ¿Por qué tenía que ser Chucky y no Glenn? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Rayos! Chucky ya no es el mismo. ¡Qué triste! Tienes razón. Hoy en la clase de música me dijo que no le metiera papel a las flautas de Monja y Samara. ¡Y él y yo siempre! ¡Siempre lo hacíamos! A mí me regañó por correr en el salón de artes. ¡Chu, chu! ¡Ahí viene! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Oh, esperen! ¡Momo, Freddy! ¡No pueden hacer eso en el patio de juegos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres muy lenta! ¡Es lento! ¡Eres tú! ¡Amigos! ¡No pueden correr en el recreo o se lastimarán! ¿Qué? ¡Pero si siempre corremos, Chucky! ¿Cómo crees? ¡Tú también lo haces! ¡Hagan mi caso! ¡Cuándo les he dicho algo que estuvo mal! ¡Está bien! ¡Samara, Monja, no! ¡Suéltala! ¡No! ¡Suéltala tú! ¡Ninguna la suelte o se caerán! ¡Déjenla en el suelo! ¡Tengan cuidado al jugar o se podrán lastimar! ¡Ay, qué raro está! ¡Ni que lo digas! Creo que Chucky haría esto ¡Glen! ¡Ay, Glen! ¡Ay, Glen! ¡Ja, ja, ja! Si despejamos esta variante y después... Oye, Chucky, ¿me prestas tu caja de cuetes? ¡Sí! ¡Está en mi closet! ¡Cuatro mil quinientos sesenta y tres menos novecientos ochenta y tres mil trescientos cincuenta y seis punto uno es... ¿Chucky? ¡Menos novecientos setenta y ocho mil setecientos noventa y tres punto uno! ¡Perdona! ¡Dime, Glen! ¿Me prestas tus cerillos? ¡Ándale, porfis! ¡Sí, claro! ¡Está en mi escritorio! Ahora, si el resultado es negativo, debe de... ¡Chucky! ¿Qué pasa, Glen? Es que mis bromas han salido un poco mal, pero me quiero divertir y quería preguntarte... ¿Cómo le haces para que los cuetes prendan hasta después? ¡Ah, mira! La física se compone de reactivos y... ¡Ja, ja, ja, ja! El recreo ya no es nada divertido... ¡Y la escuela tampoco! ¡Necesitamos que Chucky vuelva a ser el de antes! ¡Sí, el de antes! ¡Listo! ¡Regresemos a clases! ¡Somos todos! ¡Ah, no, esperen! ¡Falta, Glen! ¡Ay, no puedo! ¡Se me apagan! ¡Glen, ¿qué haces? ¡Me divierto como tú lo hacías antes! ¡Pero, ¿qué? ¿Divertirte? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue la broma del siglo, Chucky! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo que no puedo prender los cerillos... ¡Ay, Glen! ¡Es con más fuerza! ¡Ay, ya lo hice con fuerza y no puedo! ¡Pero no con la suficiente! ¡Así no! ¡Se hace así! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! Ahora, su compañero Chucky, el jefe de grupo, les dará una explicación acerca de las operaciones con resultados negativos. ¡Pasa al frente, Chucky! ¡Y tus lentes, Chucky! Creo que los perdí. Bueno, a ver, las operaciones con resultados negativos suelen... ¡Yay! ¡Funcionó! ¿Ves, Glenn? Te lo dije. ¿Fuiste tú, Chucky? Sí, ese es mi hermano. ¡Genial! Chucky ha vuelto. ¡Larga vida, Chucky! ¡Sí! Gracias, gracias, se los agradezco. Doy clases los viernes, no cobro mucho. ¡Chucky! Tiffany, no puedo concentrarme en ver la televisión. Esto no me había pasado. No puedo aceptar que Chucky sea bueno. ¡Llegó el correo! Es otra carta del colegio de los niños. ¡No, no puedo más! Ya, Chucky, tranquilo. Dice... Señora Tiffany y señor Chucky, lamento informarles que las medidas que tomé para ser responsable a Chucky no funcionaron. Su hijo hizo una travesura al día de hoy y, al parecer, involucró a su hermano Glenn. Les mandaremos la cuenta de los daños que hicieron al patio del colegio. ¡Sí, ese es mi hijo! ¡Nuestros hijos! ¿Qué estamos festejando? ¿Qué pasa? ¡Son los mejores hijos! ¡Vamos a salir a comer para festejar! ¡Glenn! ¡Vamos! ¡Espera, Glenn! Quería darte las gracias. ¿De qué? Por todo lo que hiciste. ¡Aww! Y no le digas a nadie que te abracé. ¡Vámonos, niños! ¡Juguetes fantásticos!